¿Quién fue Galileo Galilei? Este fue un científico, matemático y astrónomo italiano, cuyo trabajo revolucionó la manera en que entendemos el universo. Nacido en Pisa en 1564, Galileo es recordado como el padre de la astronomía moderna, gracias a sus innovadoras observaciones y teorías que desafiaron las creencias predominantes de su época. Una de sus contribuciones más notables fue el perfeccionamiento del telescopio, que le permitió observar los cráteres de la Luna, las fases de Venus y los satélites de Júpiter. Estas observaciones apoyaron la teoría heliocéntrica de Copérnico, que proponía que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol, una idea controvertida que lo llevó a enfrentarse con la Iglesia Católica. A lo largo de su vida, Galileo se dedicó a investigar y desafiar el conocimiento tradicional. En física, desarrolló importantes teorías sobre el movimiento, estableciendo las bases para la física clásica que posteriormente sería ampliada por Newton. Su obra Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo es una de las más influyentes en la historia de la ciencia, ya que cuestionaba el modelo geocéntrico, dominante hasta entonces. El legado de Galileo va más allá de sus descubrimientos. Nos enseñó el valor de la observación, la duda y la persistencia en la búsqueda de la verdad. A pesar de la oposición y la censura, su determinación cambió para siempre la manera en que la humanidad comprende el cosmos. Te invitamos a continuar explorando la lista de reproducción personalidades que nos aportan con su vida. Somos solo de interés.